Bienvenido al Festival RealMix 2023 de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Lidartes. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, BR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Buenas tardes para todos, les damos la bienvenida al Festival RealMix 0.3. En esta ocasión el festival se desarrolla en articulación con el Festival Domo Lleno de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología. Este es un festival que tiene como misionalidad el abrir espacios y nuevas ventanas de exhibición para obras de realidad virtual, realidad aumentada y realidades mixtas. Y para esta edición tenemos dos curadurías invitadas. Aparte de los tres artistas colombianos que se seleccionaron por medio de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología, invitamos a Cristian Reinaga de Plus Code, quien hizo una selección de artistas argentinos para que hicieran parte de la plataforma de esta versión del festival en Special y adaptaran sus obras específicamente para el metaverso de RealMix. También tenemos cuatro artistas brasileros que fueron seleccionados por medio de una curaduría realizada por nuestros aliados, Arte en lo Escado de Brasil. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio con Cristian que va a hablar con Santiago, con Victoria y con Lino, que fueron los artistas seleccionados desde Argentina quienes van a contar un poquito sobre sus obras y cómo sobre todo ese proceso de adaptación de las obras específicamente al metaverso de RealMix, Arte no Escado. Así que, bienvenidos. Voy a presentar a Cristian para que Cristian pueda presentar a los artistas e iniciar este conversatorio. Cristian Reinaga, argentina 1984, es curador de arte, docente y tecnólogo especializado en arte y cultura digital. Con más de 15 años de trayectoria en el campo, ha realizado investigaciones en diversos formatos sobre arte digital argentino y desde 2015 dirige el proyecto independiente Plus Code Cultura Digital. Desde esta plataforma ha desarrollado festivales, workshops y exhibiciones en Argentina, América del Sur y Europa. Ha colaborado con instituciones públicas y privadas locales en proyectos específicos de arte digital realidad virtual y web 3. Es docente del curso de diseño de entornos inmersivos en la Universidad de San Andrés y cultura digital en la maestría de gestión de la cultura por la misma universidad. Así que, muchas gracias Cristian por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida. Al igual que Santiago, Victoria y Lino. Gracias Carol. Bueno, gracias a vos en nombre del festival. También a todo el equipo de Artenes Caldao y Nebruna que está en el backstage ayudándonos para que esto salga lo mejor posible. Y por supuesto, gracias a Lino, Vic y Sandy que son los protagonistas de lo que está pasando en colaboración con artistas de Brasil y con artistas de Colombia. Así que eso es una linda experiencia. Y que están también teniendo estos lanzamientos entre distintos artistas de distintos países para ir haciendo visitas guiadas. Así que también súper interesante esa posibilidad. Como dijo Carol, en esta ocasión estoy representando a mi proyecto Plus Code y que de ahí hicimos la invitación a tres artistas que es la primera vez que están trabajando con este tipo de plataformas. Así que es una experiencia que fue acelerada en las últimas semanas, pero con muchas ideas. Y que en los tres casos son abordajes bien diferentes. Así que en un ratito vamos a estar conversando con cada proyecto para descubrir un poco cómo fue el proceso. También cómo viene siendo el proceso previo. De cómo vienen trabajando con sus obras en distintos formatos. Y que viene llegando ahora con la espacialidad virtual. Como otro medio en el que amplían esas exploraciones que vienen realizando. Así que vamos a empezar. Si les parece, podemos comenzar con Santi. Comentando un poco de cómo fue el proceso. Esto no va a ser una charla académica. Ni voy a estar yo leyendo las bibliografías de cada uno. Me parece que es más interesante aprovechar esa voz directa de ustedes para interrogarnos mutuamente. Así que estamos los cuatro en conversación acá. Pero bueno, arranca Santi. Y vamos a ir viendo un poco tu proceso, si querés. Y para cerrar esta breve introducción. La idea de los tres es que no voy a dar un marco del por qué. Sino que ojalá que los que estén viendo y escuchando esto entiendan un poco lo diferente que son las tres propuestas. Y por qué a mí me parece una oportunidad interesante que convivan con una misma propuesta desde Argentina. En donde cada uno va a estar contando sus particularidades. Y eso creo que es bien enriquecedor para este quiebre. En donde ahora hay nuevas tecnologías como SpaceShark. Que es la plataforma que se está usando. Y que vincula también todo un gran paradigma vinculado a la Web3. Así que me parece que va a ser interesante conocer esos detalles de la parte de cómo cada uno fue creando el proyecto. Así que ahora te dejo, Santi, si querés contanos un poco de qué se trata fragmentos y cómo venís trabajando. Bueno, Ale, por supuesto. Para empezar, como una muy valerísima introducción. Mi nombre es Santiago Crespo. Estudié diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy originario de la Patagonia, más específicamente de Río Negro. Estas dos cosas son importantes para mi proyecto y para la línea de investigación que vengo trabajando. Más que nada porque de la mano de la formación que tuve en diseño industrial fue como terminé. Muy vinculado con los dispositivos cotidianos y con los usos que estos dispositivos tienen. Y los usos alternativos que nos proponen. Que fue como el punto de partida por el que terminé llegando a los escaneos 3D, que es una de las técnicas principales con las que yo trabajo. En ese sentido, aprovecho para presentar pantalla y mostrar las primeras investigaciones en esa línea. Esto fue una línea de investigación sobre dispositivos de impresión y en las distintas formas en las que estos dispositivos toman un motivo y lo replican. Y cómo ese medio tecnológico se expresa de otra manera y da cuenta de algo diferente, que se diferencia claramente de aquello que representa, pero deja una huella que está presente de alguna manera. Fue un conjunto de diferentes exploraciones. Que podemos ir viendo acá. Acá de hecho vemos uno de los primerísimos, primeros escaneos 3D con los que yo estuve trabajando. Vemos los distintos mapas de texturas que forman. Y cómo ya se hace, sobre todo en esta imagen de acá, vemos una pieza, que es una pieza clásica del arte y la escultura italiana, como es el gusto de Uffizi. Impreso 3D con una impresora que tiene múltiples problemas y luego registrado con papel, mostrando de vuelta esta deformación producto del medio tecnológico. Esto, si lo llevamos a este tipo de trabajo, que ya se acerca mucho más a los trabajos que yo realicé en esta ocasión, vemos cómo, a partir del escaneo 3D que genera estas nubes de puntos, vemos cómo la realidad se reinterpreta de otra manera y nos permite visualizar otros puntos de encuentro que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Así como una primera introducción general muy rápida, muy concentrada de cómo trabajo técnicamente. Ya más específicamente, hablando de Fragmentos, y habiendo mostrado estos dos trabajos, Fragmentos surge originalmente a partir de una residencia que yo tuve la oportunidad de realizar en Tucumán, donde al enfrentarme con un territorio completamente desconocido para mí, como es el norte argentino, que es una mezcla entre ciudad cosmopolita, Yunga, que es un tipo de selva subtropical muy particular, y también Tucumán histórico, que se caracteriza por ser una de las ciudades históricas más tradicionales de Argentina, encontrarme con todos esos elementos desconocidos y desconectados, me generó un gran impacto que yo traté de procesar y unir en una serie de elementos bidimensionales, como fue este registro a partir de nubes de puntos, sobre todo porque las nubes de puntos lograban unificar estos elementos desconectados que yo encontraba en una especie de único espacio, al momento de yo hacer estos trabajos, fueron un único espacio bidimensional, comparto rápidamente, como se ve en esta imagen de acá. Y en ese sentido, una vez que cuando Cristian se acerca con la propuesta de generar un espacio recorrible, mi interés era poder agarrar este espacio que yo ya había recorrido, que yo había podido representar de distintas maneras, y tratar de llevar esas sensaciones que yo tuve recorriendo este espacio y creando este espacio, más en mi cabeza y luego bajándolo en imágenes, a un lugar que pudiesen recorrer las distintas personas. Y eso fue básicamente lo que traté de hacer en Fragmentos. Darle lugar a esta síntesis de lo que fue el Tucumán, cuando yo me encontré, en un espacio tridimensional o recorrible, con la característica puntual de que, como trabajo a partir de nubes de puntos, es todo un continuo entremezclado de componentes que es necesario recorrer para darle forma y sentido. Y más o menos sería eso. Genial, Sandy. Bueno, a partir de lo que Lino o Vic también comenten y pregunten, es una buena oportunidad para compartir la experiencia. Me voy a dar una pregunta muy puntual que tiene que ver con los sonores. ¿Qué encontramos en el sonido? ¿Cómo suena la propuesta que armaste? Que entiendo que también es parte de tus nuevas herramientas en el trabajo artístico. Sí, correcto. La experiencia sonora, lo que tiene que ver con la composición sonora, esto fue la primera vez que trabajé en esta línea. La verdad que fue bastante interesante. Fue algo que, en un principio, me abrumó, lo cual se puede conectar un poco con esta primera experiencia que tuve, llegando a Tucumán, llegando a la Yunga, no conociendo nada, sintiendo cómo todo esto me abrumaba. Y traté un poco de bajar eso musicalmente. Mi idea fue también, producto de años y años y años de investigación en videojuegos, el tratar de bajar una sensación de constante tensión en este ambiente que le dé a un espacio que tiene una calma total, producto del blanco sobre negro, imagen, si se quiere, fantasmagórica, congelada en el tiempo, que el sonido lo acompañe y vaya apareciendo en distintos lugares, en distintos recorridos. Porque en lo que parece ser una única pieza musical vos tenés presentes siete piezas distintas repartidas en el espacio que funcionan en armonía y según donde uno se ubique en el espacio y los elementos donde está, toma preponderancia una u otra de las siete piezas para tratar de que los distintos lugares de este gran bosque que se termina esta gran Yunga se sientan diferentes uno del otro. Genial, Sandy. Vamos a hacer una pequeña ronda con Lino y con Vic y luego volvemos a seguir compartiendo un poco sobre el proceso. Lino, tenés ganas de contarnos un poco de qué es Lino Land? Bueno, gracias por la invitación. Muy contento de estar participando en este festival. Estuve una experiencia nueva para mí en el mundo 3D, digamos. Así que fue todo un desafío interesante. Y un poco mi idea era, bueno, cómo trasladar... Primero, me estaba un poco perdido. ¿Qué puedo hacer yo en ese mundo 3D? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Jugar con las escalas? Es una tecnología que yo no manejo para nada. Y bueno, después empecé a ir procesando el hecho de, bueno, cómo puedo trasladar lo que yo vengo haciendo en redes sociales, que son obras más que hablan de la cultura digital, de cómo nosotros habitamos la cultura digital en las redes sociales, y cómo trasladarla a este entorno 3D, digamos. Entonces trabajé como el LAIC, como unidad mínima de interacción en redes sociales, y con eso generé un espacio recorrible, donde pueda ir ubicando estas piezas instalativas de alguna forma, que eran de alguna forma un poco planas en la forma que yo de trabajar, en mi forma de trabajar cotidiana. Y, bueno, cómo las fui ubicando en este espacio, a partir de una estructura más arquitectónica, ¿no? Más recorrible. Y con la idea un poco, me gustaba esa idea de que, bueno, esa arquitectura vaya creciendo de alguna forma. No como algo quieto y que esté así para siempre, sino que vaya acrecentándose con el correo de los días, y a partir de las interacciones que vaya recibiendo, bueno, cómo puedo ir generando nuevos espacios dentro de esa estructura. Bueno, yo lo que vengo trabajando, básicamente, es muy enfocado en lo que es redes sociales. Acá puedo mostrar algunos trabajos previos que hice. Les comparto la pantalla. Bueno, este es mi Instagram. Yo, bueno, estas piezas que están en LinoLand, digamos que invito a que lo recorran, a que interactúen con el espacio, fueron generadas por inteligencia artificial, de una forma así bastante precaria, que es la forma que yo manejo con las tecnologías, digamos. Entonces, a partir de qué datos le ponía, la inteligencia fue generando estas imágenes que me gustaban. Cómo la inteligencia artificial también genera una nueva estética, a partir de esas deformaciones, y cómo esas deformaciones forman parte de un paradigma de esta era contemporánea, que quizás dentro de 10 años, digamos, hacía la inteligencia artificial en ese momento, esas imágenes medio deformes, que, bueno, me parecen interesantes. Como esa idea de similitud con la realidad, a mí me choca un poco. Entonces, prefiero estas deformaciones, estos errores, estas alteraciones, digamos, que pueden generar algo nuevo, digamos. No me interesa esa similitud con la realidad. Me gustan más las alteraciones, y las cosas más, el glitch y el error. Y últimamente, bueno, estuve trabajando mucho con el like, como esta interacción que tenemos con redes sociales, muy fuerte en la pandemia, que, bueno, toda la vida, mi vida se volcó más a ese mundo, y entonces empecé a tomar refranes de la cultura popular argentina, y a convertirlos en frases que hablen del like, ¿no? Del like como esta, esta, sí, este mensaje que puede tener muchas capas de sentido, ¿no? Otro de los ítems que hoy yo trabajo es mucho el texto, entonces me gusta que el texto esté muy presente en lo que hago. Y en el caso de los likes, generé un libro que tiene 200 dibujos que hablan estos distintos tipos de frases relacionadas con el mundo del like. Es el libro que publiqué. Siempre quisiste saber sobre el like y nunca te atreviste a likear. La culpa no es del like, sino de quien te da de likear. Se necesitan dadores de likes, cualquier grupo o factor. Mano de like desocupada. Like sin sol o sol sin like. El like es el opio de los usuarios. Sobre likeado mojado, yo lo que necesito son likes, comprensión y ternura. Quema de likes. Donde existe un like, nace un derecho. Mamushka de likes. Se cuelgan de mis likes. Bueno, así sigue 10 minutos. Imagínense el resto. Si no pueden verlo en YouTube. Y una de esas frases la usé dentro del sonido también, mezclando, o sea, yo la puse en castellano y el sistema la leyó en inglés. Y bueno, esa es una de las frases que veo ahí como rebotando en la atmósfera del espacio 3D. Mezclado también con sonidos, digamos, de Windows, de clics. Me gusta también como esa, un poco recuperar esa estética más de lo digital de los 90, que es mi época, donde yo era más joven. Y como, bueno, jugar con esos colores más duros, esas estructuras más básicas, digamos, o sea, viendo los tutoriales de Blender, ahí me di cuenta, bueno, qué fabuloso mundo por descubrir, ¿no? Pero bueno, mi manejo del Blender es muy limitado. Bueno, traté de usarlo como una ventaja, digamos. Entonces, cómo generar estas estructuras así más simples, con los recursos que tengo disponibles en el momento, y lo que aprendí desde que me convocaron hasta el día de la fecha. Ese fue, digamos, un poco básicamente mi proceso de trabajo. Genial, Lino. Bueno, ahora en realidad voy a estar mostrando cómo están las obras en formato navegable. Así que echáramos vueltas. Bueno, turno de pick. Si querés contarnos por dónde venís, qué vienes haciendo y cómo fue también hasta intervalo. Bueno, yo nada que ver con la onda de Lino, que Lino deforma mucho la realidad y le gusta esa onda así como medio de precariedad tecnológica. Yo todo lo contrario, o sea, como que mi obra modelo de manera bastante realista. Bueno, soy Victoria, principalmente me quiero también presentar, diseñadora gráfica, diseñadora de interiores también, que trabajo, digamos, en un estudio de arquitectura incluso, y bueno, me empecé a, digamos, a, empecé a mostrar interés en el arte digital, más que nada cuando estudié un máster en Venecia, que ahí, bueno, estuve viendo el tema del set design, que es el diseño escenográfico, y ahí es como que me llamó mucho mi interés, y bueno, me empecé a volcar a la técnica de 3D, de modelado 3D, y bueno, o sea, siempre me gustó mucho diseñar el tema de la escena, de la composición, de, digamos, de ordenar los objetos en el espacio, de ubicarlos, la iluminación, de, digamos, de cómo hacer una imagen quieta, y bueno, mi obra se centra más que nada en eso, en el diseño escenográfico, pero bueno, también en el tema de la naturaleza muerta, de, como te digo, de la composición de una imagen, el tema de los colores también, de los materiales que va a tener esa imagen, siempre hice todo lo que es still life, que sería imagen quieta, si bien modelo en 3D, modelo en todas las dimensiones, siempre fue algo quieto, o sea, ni siquiera hice animación de mis obras, y bueno, y esta oportunidad que salió de hacer un espacio virtual, nunca lo había hecho, y es como que me interesó, porque era, digamos, una oportunidad para ver cómo se veían mis obras en 360 grados, cómo, digamos, cómo explorar esos espacios, esas escenografías. Así que, bueno, es un poco, no sé si querés que mostremos las obras, voy a compartir las obras que empecé a hacer hace un tiempo, Sí, ahí comparto pantalla para... Sí. ¿Estás mostrando? Bueno, también hice muchas tapas de discos, yo empecé haciendo más que nada naturaleza muerta, o sea, es decir, como si fuese una mesa con objetos arriba de una mesa, y cómo componerlos, todo modelado 3D, obviamente, y después me fui volcando también a la parte de darle más carácter escenográfico a estos bodegones, a estas naturalezas muertas. Bueno, este es otro trabajo que también que hice, o sea, que es un espacio que podría tranquilamente ser recorrido en la realidad virtual, después, no sé si crees que veamos... Voy pasando, sí, decime... Y va a pasar, va a pasar. Quería decir, esto también es un bodegón, una naturaleza muerta, donde, como te digo, el bodegón adquiere más carácter escenográfico, y bueno, voy creando este tipo de objetos así, bastante orgánicos, y bueno, y jugando un poco con el tema de la composición, los colores, la iluminación, este es otro, digamos, trabajo que presenté en una galería en Vermeer, que también, o sea, son bodegones, pero quizás no son objetos tipo jarrones, son, digamos, objetos más escultóricos, por así decir. y bueno, también me interesa mucho el tema de la creación de los espacios, de la escenografía, como te digo, de la iluminación, y crear este tipo de espacios enigmáticos, como que la gente, o sea, los ve de lejos, y te da cierto interés en ver qué pasa ahí, en poder entrar a ellos, y en recorrerlos. Y también, bueno, todo lo que es la escena en sí, digamos, este espacio, también modelo el tema de lo que es el mobiliario, o sea, como compongo todos los objetos. Bueno, esta es otra etapa de un disco que hice, que también, como te digo, yo ahora las veo y digo, tranquilamente podrían ser recorridas en la realidad virtual. Bueno, y estos también son, digamos, trabajos de escenografía y de composición, de espacios así un poco imaginarios, quizás idílicos, y abajo también, bueno, si querés vuelvo. Sí, no, como que hay, digamos, si querés que pasemos algunos, también, bueno, como que son espacios donde compongo los objetos, la iluminación, y bueno, eso, un poco. Como que lo que me gusta a mí es el tema de la escenografía y de la composición, no sé si querés preguntarme algo. Dejo de compartir. No, me parece reinteresante en todos los casos como desde la línea de pensamiento y el trabajo previo van encontrando esas potencialidades en este medio, como vienen haciendo con los medios que ustedes encuentran, así que creo que ese es un punto que me parece bueno en la diversidad, en la que en los tres casos, como decías, VIX, la diferencia del INU porque se reconoce con una práctica que va desde otro lugar y creo que podría pasar entre las tres partes de la misma manera. Si quieren, puedo compartir un poco algunos espacios y vamos charlando un poco sobre ellos. Es muy breve porque entiendo que todos van a estar como haciendo su lanzamiento, pero por ahí podemos aprovechar y más con los micrófonos abiertos de los cuatro ir comentando, preguntando y haciéndolo un poco más a modo de taller abierto de las obras. Así que comparto en minutos en segundos y vamos por por ahí. Bueno, estoy adentro del espacio de Victoria y que se ve toda la relación que mostrabas de las imágenes anteriores, ¿no? Acá abierto, Santi, Lino, Chalemos, todo lo que quieran. Como de muchas de las situaciones de escalera que planteabas o esos lugares como de recorrido imposible, pero que también hay como un exterior que es esta situación previa a lo que sucede una vez que se ingresan en las estructuras que armaste, pero también hay algo que tiene que ver con la manera en la que las texturas que nos mostrabas antes también intentan mostrar mucho detalle y que parecen que en unos casos como que a pesar de trabajar con herramientas virtuales 3D te interesa el rasgo de la fabricación como o de la textura más analógica o más artesanal. No sé si te resuelva esto que digo. Sí, sí, obvio. Bueno, y también le pongo especial atención al tema de las texturas y los materiales. Yo, digamos, en lo que es fuera de mi práctica artística trabajo en un estudio de arquitectura así que es como que también todo lo que pienso ahí en el estudio lo vuelco a la realidad por eso también como que me interesa esa parte de que los que los materiales sean bastante realistas así que bueno y el tema de los colores también como que juego mucho con el tema de los colores en general siempre uso una paleta bastante análoga de colores justo en este espacio ahí no pero los análogos son los colores que están cercanos en el círculo cromático por ejemplo ahí siempre si uso un violeta capaz que uso algún azul o un rojo o sea me encanta jugar con el tema de los colores y bueno la iluminación también es muy importante en los espacios o sea como que fue un desafío en el tema de la realidad virtual poder crear un espacio enigmático lograr ese enigma que capaz que se ven en mis obras quietas poder trasladarlo acá en la realidad virtual o sea como que era la primera vez que hacía realidad virtual entonces no sabía cómo podría llegar a quedar así que es otra otra cosa total y sobre los sonoros del espacio que no lo puse para no estar pisando lo que decía pero también tuviste una colaboración que es interesante también con alguna primera práctica dentro del trabajo artístico como hacer una colaboración con un artista que componga en relación a tu proceso y tu concepto ¿cómo fue esa experiencia o cómo fue lo que te aportó o lo que crees que hubo coincidencia entre lo que suena y lo que se ve? Sí la verdad que nunca había trabajado con colaborado con alguien de sonido con un especialista un profesional de sonido así que me encantó o sea no hubiese podido hacerlo yo de verdad que me encantó trabajar con Alejandro Suárez Rikmazuk es con quien laburé no y la verdad que él yo le fui mostrando mi espacio y él incluso o sea fue viendo morfologías en la arquitectura digamos en la obra en sí que le fueron remitiendo a ciertos objetos que luego digamos se pueden escuchar en el recorrido o sea por ejemplo no sé en en la obra hay una especie de fuelle como si fuese un bandoneón entonces en el sonido digamos en la música que se escucha de repente hay un sonido de bandoneón o sea o por ejemplo no sé en otra parte del espacio creé unas rejillas como de ventilación porque en sí digamos el espacio como un conducto de ventilación entonces también el tema sonoro acompaña a esas formas y se escuchan sonidos así como medio de rejillo o sea como que creo que el sonido acompaña a la forma y acompaña al espacio y bueno voy a compartir de vuelta un momento a ver si suena no sé si está sonando y se escucha y se pueden como sentir esas texturas que mencionaban recién del bandoneón o esos sonidos más de instrumento más locales y además es como que hablando con Alejandro siempre yo decía o sea como que hago bodegones en lugar de naturaleza muerta bodegón entonces como que esa palabra incluso de bodegón suena muy como digamos capaz que a él le remitió a este tema del bandoneón de este tipo de sonidos más no sé este estilo total total buenísimo bueno si quieren pasamos a ver el espacio de Santi que también tiene mucho para contarnos ahí comparto si querés Santi dale igual antes de pasar al espacio yo le quería preguntar a Vicky cómo sentiste por ahí vos el cambio que hubo más que nada porque viendo las imágenes que compartiste y conociendo un poco de los programas 3D me imagino que siempre trabajás todo como de una distancia muy desde arriba casi como cuando jugábamos a los sims construyendo desde una vista como si fuese un dios y de repente ahora entras en tu obra y lo ves desde adentro recorriendo esos espacios cómo sentiste vos ese cambio en la experiencia de tu propia obra si yo digamos en principio es como que modele digamos el espacio en 3D como lo modelo siempre pero con medidas más reales y claro o sea es como que yo estoy acostumbrada al hacer imágenes a mentir en las perspectivas a mentir en las medidas a de repente o sea como que si bien se ve parece realista pero yo miento mucho en el tema de la perspectiva quizás las exagero en cambio acá es como quizás eso no lo podía hacer tanto qué sé yo o sea como que estuvo buena la transición y después bueno poder recorrer el espacio con el lente es como que no sé me encantó pero pero sí bueno tuvo un desafío así de quizás al principio cuando fui creando la escena en realidad virtual es como que los objetos se veían muy grandes los tuve que achicar un poco como que fui viste no sé probando buena pregunta y creo que también excelente tu auto introducción Sandy que comparto un poco fragmentos vos perdón te retruco la pregunta Sandy vos como como viviste eso para mí el momento en el que pude empezar a recorrer este espacio fue flasherísimo de repente podía navegar estas nubes de puntos que tienen la particularidad de ser tridimensionales entonces realmente podés entrar y empezar a sentir casi como si estuvieses corriendo puntos para poder ir pasando y viendo todo el lugar perdón interrumpa yo cuando me enteré que vos también ibas a estar en la muestra como que no lo podía creer que digamos eso se tu trabajo se pudiese trasladar a una escena de realidad virtual o sea va técnicamente hablando pero bueno quedó buenísimo bueno muchas gracias no desde la perspectiva técnica bueno de hecho hubieron varias situaciones ahí sobre todo con la cantidad de puntos porque como se están renderizando todo el tiempo en escena todos los puntos de todos los escaneos bueno de hecho lo vemos ahora estando la compu de Cristian en una llamada y al mismo tiempo procesando de repente empieza a costar eso llevó a que tomásemos la decisión con el equipo técnico que apoyaba de hacer dos versiones una versión más tranquila como es esta que nos permite ver el espacio en visores de realidad virtual o en celulares y de repente una versión más para computadoras que otra cantidad de otro volumen de elementos en ambos casos estamos hablando de la misma versión simplemente por cuestiones técnicas como es el representar estos a ojo dos millones tres millones juntos en simultáneo en la computadora lleva más complicaciones en la computadora y no iba a comentar como de repente algo que me gustaba mucho de este lugar es el hecho de que cuando uno ve a la distancia como es todo blanco o negro es muy difícil tener una lectura clara de cerca de qué son los elementos que estás viendo y eso fue una decisión que tomé porque para mí era importante obligar a quien entra a este espacio a que lo recorra para darle sentido a aquello que está viendo bien es interesante también cómo es posible compartir estos lugares digo también pensando en cómo la herramienta no solo visualiza sino que también socializa donde acá podemos observar a las personas en simultáneo y la forma de recorrerlo en algún momento cuando te cruces con otras personas también impacta en cómo el otro está viendo o cómo yo lo estoy recorriendo y que tiene estas posibilidades de verlo desde el escritorio donde el cuerpo está menos involucrado porque hay un avatar y en otros momentos donde lo visitás con un óculos o un dispositivo de realidad virtual y tu cuerpo ya está más comprometido como que es la cabeza lo que escucha lo que puede estar mirando ¿cómo lo vivieron ustedes o si en el proceso de trabajarlo sintieron que ese era un tema que deseaban abordar o que pensaron que podía influir de alguna manera en algo del proceso o del proyecto? Sí, yo particularmente definitivamente en el momento o sea tuve un mini ajá momentito cuando estaba recorriendo el espacio con el visor de realidad virtual y me di cuenta de que el sonido venía de uno solo de un solo lado y eso me incitaba a decir estoy escuchando algo distinto por aquel lado me voy para allá obviamente sabía lo que era porque es el espacio que estaba armando yo pero esas situaciones de poder descubrir a partir de tener más sentidos en juego en el espacio me llevaron a plantear otras posibilidades de cómo recorrerlo la primera versión de este espacio tenía un carácter mucho más lineal el recorrido y a partir de ese tipo de situaciones es que surgió esta idea de recrear esta yunga gigante y colocar a la persona en el centro para que los distintos recorridos vayan variando según lo que las distintas personas vayan encontrando más interesante o más significativo genial genial vamos a pasar al espacio de Lino y ahí retomamos algunas preguntas Lino estamos en Lino Land bienvenidos bienvenidos hay copes de cinta hay llaves de la ciudad ¿cómo? hay algo que pues llaves de la ciudad o algo que hay embajador y estamos otorgando estampillas estampillas y salvo conductos diplomáticos en el caso de que gane mi ley muy bien ¿cómo fue esto de ir eligiendo como cuál es la narrativa del espacio o qué es lo que vos sentiste que era lo que más tenía coherencia con tu trabajo? no yo lo que traté fue de trasladar estas obras que yo ya venía desarrollando de forma en redes sociales y buscando bueno ¿cómo esto lo puedo trasladar a 3D? acá hay un pendrive que dice bueno te di los mejores gigas de mi vida entonces bueno traté de buscar en las bibliotecas de cosas 3D un pendrive y ahí bueno le agregué el texto en el caso de este las advertencias que hay acá en Argentina sobre exceso de azúcares o exceso de distintos tipos de sustancias nocivas para la salud bueno hablando de una forma un poco irónica sobre nuestra nuestra vida cotidiana en las redes sociales y un poco bueno abajo de todo hay un volquete donde fui poniendo todos los desechos de los de los archivos que fueron saliendo mal durante el proceso traumático que fue llevar todas estas ideas a algo 3D pero bueno también es como valorizar ese proceso de alguna forma entonces hay algo de valor en todo ese desecho de archivos que no sirvieron para hacer esto ¿cómo es esa traducción de archivos después termina en algo que no era lo que esperaba yo que tampoco me servía y bueno ¿qué hago con esto? bueno lo meto todo ahí y que quede un registro de todo ese proceso que no fue no fue óptimo y también bueno hay una demanda también de estas plataformas de que todo sea bonito de que todo sea agradable de que todo fluya bueno no es mi no puedo no puedo hacerlo de esa forma no super lo hice como pude salió como no pero tiene digo se entiende desde donde se hace ¿no? como no no tenía me imaginaba que venía algo con la lógica del residuo pero no sabía que eran residuos los que estaban en el bolete del mismo proceso y que también habla del trabajo digo no voy a cambiar el eje de la charla pero también el trabajo del artista y que en estas plataformas digitales digo como pasa con la cultura digital o el arte digital en general como que parece que es gímero y que no tiene consecuencias de ningún tipo en realidad hay horas mujer horas hombres horas lo que sea atrás de eso y que a veces hay una competencia ¿no? como la aceleración en la que vivimos a veces y mucha gente queda afuera porque bueno yo hasta hace dos meses no sabía de este mundo bueno estaba afuera de alguna forma hay mucha gente que y capaz que nunca ha dominado una herramienta y no va a acceder o no tiene los óculos para ver esto en otra forma de verlo y bueno siempre queda gente afuera bien y pregunta en general bueno no sé si Santi o Vicky quieren preguntarle de esto en particular me parecía como para si perdón no yo tenía tengo una pregunta puntual para Lino porque fue algo que comentó muy a la pasada y yo como fue lo primero que sentí muy fuerte si podías hablar un poco más de toda la nostalgia muy como nostalgia dos milera que hay porque para mí fue muy fuerte muy fuerte fue entrar y de repente fue como sentir esa nostalgia dos milera presente ya incluso el símbolo de like de Facebook que no me acuerdo de la última vez que lo vi porque no me acuerdo de la última vez que entré a Facebook con suerte entré a Marketplace a ver si conseguí algo barato pero entonces nada quería preguntarle si podías contar un poco más de cómo trabaja la nostalgia en combinación con el glitch el error la imagen rota y sí fue como la última época de que yo jugaba videojuegos empecé entonces ahí quedó como que quedé paralizado un poco en ese romanticismo de esa época de una forma y entonces quería bueno de alguna forma es como una recreación de esos años que fueron más felices capaz es interesante y sí hay como una estética muy bueno ahora se llama como la Comic Sans o el PowerPoint como toda una bandera de lo que decían la nostalgia de ese momento del office donde fue la transición de muchos de nosotros en nuestra edad el clip o cómo se llamaba el clip o como todo ese ese conjunto de de interfaces o de situaciones que hacían que haya más gente familiarizándose entonces hay un diseño de esas tecnologías que crearon como el puente de masivo para que más gente pueda estar dentro de estos ecosistemas que era básicamente poder usar la computadora usar una penilla de texto una penilla de cálculo o un documento de texto pero como decís hay como nuevas nuevos desafíos para estar formando parte de esta época entre comillas o de parte de esta época les pregunto a los tres bueno como fue una de las primeras estéticas bien digitales que directamente salió de ese mundo y no tenía paralelo en la vida real entonces es algo propio de esa cultura digital y me parece interesante como en los tres casos esa idea de la realidad es muy diferente como cuando uno crea presentando los espacios en algo que ahora una otra persona no entiende pero que empieza a descubrir cuáles son las reglas cuáles son los gestos los guiños o el por qué está dispuesto o diseñado en ese entorno pero acá uno plantea algo que ahora es recorrible que es como las reglas de un juego que ustedes lo diseñan y las proponen entonces hay algo bien interesante entre los tres y ahora una pregunta como más macro de esto que es ¿cómo están ustedes entendiendo este impacto de los mundos virtuales que poco a poco empieza a meterse cada vez más dentro de de las discusiones esta idea del metaverso de los mundos virtuales como ahora que ustedes están formando parte de este ecosistema de creadores en torno a esto ¿cómo lo están viviendo o qué opiniones tienen sobre la idea del metaverso de que vamos a estar como 100% virtual barra físico conviviendo y como conviviendo nosotros con otros y otras pero también nuestros espacios virtuales y nuestros espacios físicos yo en particular o sea hace un montón de tiempo me quería meter en este mundo virtual es más tenía los óculos ahí medio así que me daba cosa viste usar y me encanta bueno yo voy a seguir o sea metiéndole ficha a todo lo que es VR y me parece que digamos como que en el futuro o sea como que vamos a estar bastante en la virtualidad yo incluso lo vengo viendo hace un tiempo como les comentaba trabajo en un estudio hacemos interiorismo corporativo o sea oficinas hacemos y ya desde hace bastante como que se viene embarazando el tema de las oficinas en el metaverso como que ya digamos es un hecho casi o sea como que la virtualidad como que se viene fuerte me parece en un futuro así que Sí o sea desde el análisis puramente técnico de los dispositivos veo también lo mismo como los distintos dispositivos o sea celulares visores demás van en dirección hacia una integración por ahí más que realidades virtuales realidades mixtas eso es algo como que lo veo cada vez más presente y que las dificultades que hay hoy por hoy tienen más que ver con las dificultades que cualquiera que se haya puesto por ahí un casco de realidad virtual puede haber tenido desde que el peso del dispositivo el precio del dispositivo esas incomodidades pero que eventualmente estoy de acuerdo con Vicky que esas cosas van a ir avanzando y se van a ir simplificando van a estar cada vez más presentes yo por ahí ya corriendo la parte técnica las dudas que tengo con respecto a este tipo de ambientes y este tipo de entornos es si van a si van a terminar siendo más similares a redes a redes sociales que redefinan la dinámica de diálogo e interacción de las personas como hicieron las redes sociales comparado al internet pre Facebook o si van a ser más similares a elementos que extiendan lógicas que ya están instaladas como por ejemplo a partir de mi visor de realidad virtual estoy en mi notebook y veo cinco pantallas extendiendo las posibilidades de este primer dispositivo pero no cambiando la dinámica la dinámica de trabajo que este dispositivo propone esas son por ahí las principales dudas que a mí me surgen con esta tecnología y con estos metaversos no trato de voy directamente hacia a cómo el dispositivo y la interacción con las personas entran en juego pero así todo lo que me gusta mucho y con esto cierro este quilombo de idea es que el hecho de que ponen en juego el cuerpo como en la interacción con la con la virtualidad y dejamos de ser solamente dos manos y un par de ojos y oídos para que de repente variables como la altura el movimiento de la cabeza tus movimientos corporales empiecen a entrar en juego en mi caso me da un poco de miedo todo este mundo que se viene que es inevitable y que hay algo de la experiencia humana que se va a ir perdiendo me parece entonces por eso yo prefiero seguir manejando esa distinción entre que esto es digital esto no es la vida esto es algo donde la imaginación es infinita y no que se transforme en esto la vida desafío bueno me parece espero que los que estén escuchando y viendo esto entre conociendo el proceso conociendo las obras y las ideas de Vic Santi y Lino nada contacten con mayor profundidad con las propuestas de los tres en el caso de lo que me pareció una gran oportunidad de trabajar con ellos era la diversidad de las ideas y los procesos que vienen trabajando en cómo el material y el dispositivo opera de distinta manera con los conceptos de cada uno así que espero que puedan estar visitándolos también algo menciona que el punto de encuentro que tuvimos fue una beca de residencia de un proyecto que se llama CAPA que también fue creado por artistas argentinos y que allí pudimos conocernos en un proceso de mentorías vinculadas a los NFT principalmente y que también creo que los NFT o la idea web 3 es todo un gran tema para el mundo del arte en este caso específicamente dentro de la web 3 viendo cómo los mundos virtuales son posibilidades artísticas pero todo el choque que se generan con los circuitos más tradicionales del arte incluyendo los que trabajan con arte digital y los 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 contextos donde hay 100% focalizados dentro de los NFT o la blockchain como que hay todo un choque y una fricción que es interesante para entenderla y ponerse a estudiarla o plantearnos una vez que entendemos que son cada cosa que nos pasa con eso así que por acá si les parece dejamos el espacio para que continúe la programación del festival yo antes de cerrar quería agradecer de parte de la línea Carol tuvo que ir a hacer otra cosa por eso la estoy reemplazando yo que por cierto no me conocen hola que tal yo soy Daniela quería agradecer a Cristian por su curaduría obviamente muchísimas gracias por todo el cuidado y por toda la disposición que tuviste para la selección de los artistas y también para hacer todo el seguimiento que tuvo que ver con sus propuestas en el metaverso y clarísimamente también queremos agradecer a Santiago a Leonardo y a Victoria que pues entraron al metaverso con unas propuestas muy buenas y además como muy cuidadosas y también quisieron pues en unos tiempos como muy específicos entonces nada de parte de la línea muchísimas gracias y pues si nos están viendo desde el metaverso quisiera extenderles la invitación de venir a el lanzamiento de los hubs de Victoria y hay otro artista y de Banana Valley que es esta tarde que ya es como con un artista con dos artistas colombianos con los que van a estar como compartiendo programación y pues a la charla que viene ahorita muy pronto que es con el taller de Wilmer Rodríguez que es parte de la línea ACT que hizo también un proyecto de metaverso con unos participantes del laboratorio aquí en el contexto de plataforma entonces pues nada siendo eso muchísimas gracias y en serio muchísimas gracias por la conversación y por todos los aportes que han dado al festival ¿vale? Gracias que estén bien chao gracias 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 por ver el video.